Para ti yo te canto Madrecita querida A decirte que te amo Siempre estás en mi mente Yo te llevo en mi sangre Nunca me has despreciado Y aunque tenga defectos El amor de una madre El calor y el aliento Es amor inexplicable Y si un día me faltaras Por gozar el destino Desde aquí yo te canto Esta humilde canción Para ti madrecita Que has sido padre y madre Lo sacaste adelante Y es una bendición de Dios Los recuerdos se graban Para siempre en mi mente Todas las chicoteadas Que tú me ajustabas Y hoy soy hombre decente En tu día yo te canto Para ti madrecita Al pie de tu ventana Te traigo serenata Te traigo serenata Madre mía yo te amo Y si un día faltarías Por gozar el destino Desde aquí yo te canto Esta humilde canción Para ti madrecita Para ti madrecita Que has sido padre y madre Lo sacaste adelante Y es una bendición de Dios ¡Suscríbete al canal!